muy buenas chavales bienvenidos un día más a la apasionante historia del amiga 500 tenemos hoy un juego que tiene una música la verdad que acojonante y que estaré compartiendo de aquí a unos días aunque debo decir que el videojuego en sí nunca me ha gustado me parece que es extremadamente injugable pero bueno vamos a hacer el intento por lo menos para que se vea aquí tenemos nuestro héroe de una especie de un asesino o ninja a mí se me parece al rubio del doble dragón por cierto pero bueno si tiene habilidades para mirar arriba abajo correr saltar pero soy incapaz de esquivar a los enemigos me tienen que dar siempre es matemático o sea paso por un sitio me tiene que dar es como pagar pagar peaje quieres pasar te pego y ya pasas por lo cual claro así no hay manera de pasárselo tiras hay una especie de boomerang que tiene un alcance cortísimo no puedes tampoco dirigir el tiro es sólo hacia adelante si saltas no puedes disparar hacia abajo así como para para poder pegar es por ahí con lo cual claro pues la jugabilidad es nula prácticamente luego gráficamente pues se ve que no está mal hay que reconocerlo aunque podría ser mejor también todo hay que decirlo es bastante mejorable pero bueno la queja es la jugabilidad es un juego la verdad muy muy incómodo los de los controles los enemigos te vienen de forma que como este perro que bueno ahora que no soy capaz ni si queda de nada hay que mover lo típico que tienes que mover todo el mando por todas partes para que se despegarse del puto perro bueno y por lo mejor abajo había otro túnel pero bueno nada era un foso pues nada ponemos amiga mp3 a nuestra manera y ya está en fin vamos a jugar otra otra partida por si será un poco mejor que no creo pero bueno por probar que no quede ahí baja de nuevo nuestro antihéroe un tío bastante torpe que no sabe disparar hacia abajo vaya hombre a punto de conseguirlo muérete ya es que es prácticamente imposible que no te pegue el pavo que pasa a ver este nada bueno a mí la consiguió disparar hacia arriba pero no es para diagonal con lo cual estamos las mismas en a ver otro se tengo segura afuera en fin y luego claro es un juego de estos que están pensados para que corras mucho para darle un aspecto trepidante pero luego ni si te ocurra correr porque te meten hostias por todos lados o sea que tampoco esa caída que tiene como una especie como de cuchar hacia arriba está hecho claramente para que corras y con ese ritmo trepidante te enamores del juego pero claro es que todos te pegan y no quiero que me peguen quiero pasármelo con lo cual pues no no puedes correr tienes que ir poquito a poco al final este va a ser o sea yo creo que es más trepidante de la valla del crimen que esto porque en la abadía puedes caminar más o menos sin riesgo más o menos va con tus sandalias cuadro a cuadro pero avanzas y aquí no aquí tienes que ir con un cuidado porque ya no sé ni si los ítems son trampas o son para mí a ver qué es esto y ahora que sucede nada vale perfecto me encanta un ítem que no vale para nada me encanta muérete ya bueno pues ese este una vez otra cuchara de ésta para que corras y te enamores del ritmo trepidante de medio de sonic así no algo como sonic pero ni se te ocurra pero ni se te ocurra correr a ver este era una novedad media toma mate sin que mete luego bien energía que por supuesto no me ha dado energía un salto de fe el muñeco no llega o sea no es porque yo ya sea todo mal es que no llega a ver tendrá doble salto no no puede ser doble luego entonces debería poder llegar veamos al top no no llega joder no llega entonces no es que lo haya hecho mal es que no llega bueno pues nada vamos a poner de nuevo puntuación shit game y nada pues eso a mi valoración del juego puta mierda mi nota puta mierda la música muy buena eso sí la compartiré el miércoles en fin chicos esto fue todo en asasine o asasin o asesino como se digan pero que todo vaya muy bien me alegro de haber vuelto y de comentar los juegos tan tan magníficos como éste y tan jugables un abrazo y hasta la siguiente chao chao